¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. El ultimátum de Sálvame a Anabel Pantoja, si no avanzas esta sección no tiene sentido y se quitará. Tras Carmen Borrego, Anabel Pantoja decidió aceptar el reto de Sálvame para ponerse en forma y perder peso con ayuda del programa. Un reto que estaba haciendo cuando se fue a pasar el fin de semana a Guadalix de la Sierra para formar parte de Sálvame Ocupa. Allí no se preocupó por los excesos de comida y bebida y ahora le ha tocado dar la cara en su sección. Pepitator ha querido ponerse muy firme, asegurando que o deja a Anabel Pantoja el resto o ella abandona su función porque está muy cansada, yo ya no sé qué hacer. Como sigas así, o abandonas tú o lo dejo yo, decía asegurando que hace lo que le da la gana. Tiene que tener un objetivo. Unas palabras tras la que Paz Padilla dio un ultimátum a la colaboradora, me transmite la dirección del programa que a lo mejor se te acaba. Que si no eres capaz de perder peso e ir avanzando, esta sección no tiene sentido y se quitará. Entiendo al programa que lo diga, pero la última vez que iba a engordar a Delgacé 300 gramos, era su respuesta. No obstante, cuando llegó el momento de la verdad y Anabel Pantoja se subió a la báscula. La cosa empezó con la colaboradora muy enfadada asegurando que, aunque de peso había perdido poco más de un kilo, su nutricionista le había dicho que ha perdido 3 kilos de grasa. Su cara de sorpresa no podía ser mayor al descubrir que, aunque nadie confiaba en ella, ha perdido un kilo y 100 gramos desde la última vez que le pesaron, es más, la dirección del programa le pidió que se subiera otra vez para corroborarlo y, efectivamente, la báscula marcó 64,200 kilogramos. Y además de controlar cómo va su peso, Anabel Pantoja también ha hablado con Cristina Soria de su paso por Sálvame Ocupa, viendo los comentarios que hicieron sus compañeras de Guadalix sobre su peso y su cuerpo. Lo que más me ha sorprendido ha sido lo de Carmen diciendo que me tiene que hacer 7 tostadas porque no puedo comer 7 tostadas, ojalá pudiera comer 7 tostadas. Y Chelo me ha sorprendido diciendo que tengo el culo así porque yo culo tengo, pero ahora estoy bajando de peso. Entonces no sé por qué me ven ese trasero. A lo mejor es que me tienen envidia todas, decía al ver las imágenes. No obstante, prefiere quedarse con lo bien que se lo pasó y además asegura que el Real Atiexpress le ha servido para desconectar y para hacer un punto y aparte a nivel mental, Sálvame Ocupa me ha ayudado a quitarme muchas cosas de la cabeza. Decía confesando que ahora lo que más le preocupa es lo que se diga de su tía Isabel Pantoja durante su estancia en Supervivientes 2019, yo creo que mi tía lo va a hacer de 10, lo que más me da miedo con las burlas, las imitaciones. Aunque sea una concursante no deja de ser mi tía. Gracias. 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 Gracias.